Signoli Hermanos es concesionario Pauni en varias localidades de la provincia de Santa Fe. Tiene una importante sucursal en Suardi a cargo de Burato Materiales. El señor Julio Signoli enumera los servicios que ellos ofrecen. Estamos en Suardi, en una subagencia que Signoli Hermanos tiene, acá en el norte de Santa Fe. Con Burato Materiales, ¿no? Con Burato Materiales, sí señor. Bueno, ya hace dos años que estamos trabajando con ellos y nos están representando muy bien acá en las zonas. Y esta noche presentamos el modelo Audaz, que es el nuevo modelo de Pauni, un tractor de 220 caballos. Y un poco toda la línea, la línea Evo, el 210, la palita. Bueno, es un poco una reunión de despedida y de principio de 2018 para recibir bien el año. Julio, hablamos justamente del tractor que nos acompaña, el Audaz. Bueno, la Audaz es un modelo esperado por toda la familia de Pauni, una potencia de un tractor de 220 caballos, doble tracción. Nos faltaba ahí una potencia en esta gama de doble tracción. Y bueno, un tractor con transmisión Carraro, de 12 cambios. Sistema hidráulico con dos bombas a pistón de 230 litros, cámara de retroceso, un nuevo diseño de cabina, de trompa, toda iluminación LED. Bueno, la verdad es un paso muy grande que está dando Pauni con este modelo. ¿Qué motor tiene? Pauni, bueno, la línea de Evo para arriba, todo con motor Cumi, de 220 caballos, turbo post-enfriado. Convengamos, Julio, que estos tractores, como todos los equipos, necesitan servicio técnico y ahí es donde aparece el concesionario, ¿no? Claro, nosotros, bueno, tenemos un par de subagencias en tres puntos del país, en Venado, Tuerto, Piñeiro y bueno, y acá en Suardi. Y bueno, tenemos la tranquilidad que acá en Suardi tenemos a la familia Burato, que el servicio mecánico, la pre-entrega, la post-venta, bueno, están muy bien manejados con todo lo que es mecánica y atención al cliente. Así finaliza el primer segmento del programa de hoy.